Vicente, nos encontramos a las afueras de Palacio Nacional, aquí en la entrada de la puerta 1 de calle Moneda, con el ingeniero Pablo López Figueroa, quienes vienen por parte de un sindicato. Lo escuchamos, ingeniero. Buenos días, me da mucho gusto tener la oportunidad aquí de expresar la situación que está pasando en Petróleos Mexicanos y que nos trajo hasta aquí a Palacio Nacional a discutir lo que nosotros decimos es lo que se necesita para el rescate de pérdidas. Yo quiero pedir a mis compañeros, a todos los aquí presentes, de lo del Comité Ejecutivo Nacional, a los secretarios generales de las secciones, quiero decirles que muchas gracias porque es muy bueno sentir que la necesidad del petróleo la tenemos todos y la lucha estamos llevándola para rescatar a Pemex. ¿Qué cosa es lo que nosotros venimos a hacer y cuál es el objetivo? Decirle al presidente, decirle al presidente, señor presidente, ¿quieren rescate de Pemex? Aquí estamos los técnicos y profesionistas petroleros con toda la experiencia que hemos acumulado por más de 20, 30 años para ayudarnos en el rescate del petróleo. Somos de toda la cadena productiva, desde la exploración, explotación, transporte, petroquímica, refinerías, todo lo que se requiere para obtener los beneficios del petróleo está aquí dentro de nuestra organización sindical. En este momento el tema de moda es la refinería, nosotros vemos que necesitan gente con experiencia y dentro de nosotros yo puedo poner un ejemplo muy palpable que me gustaría que espere que es mi compañera Silvia Ramos Refinera desde hace muchos años que ha ganado premios y nosotros podemos aportar todo lo que se requiere para la nueva refinería. Hay gente aquí que están despedidos, que fueron liquidados solamente por defender sus derechos, pero que tienen una gran experiencia en todos los procesos de mantenimiento y operación y construcción de una planta de refinación. Y no somos tomados en cuenta, o sea, no entendemos el motivo, no sabemos qué información le llegue al presidente, entonces nosotros queremos decirle qué necesita para rescatar a Pemex que nosotros los petroleros no podamos aportarle. Nosotros no venimos a pedir canogías, venimos a decirle, queremos apoyarlo al rescate de Pemex, queremos apoyarle en la construcción de la nueva refinería. Tenemos todos los elementos, hay gente que ha estado en los proyectos, que conoce los procesos que son la base de un sistema petrolero. Cuando se conoce un proceso se tiene un 80% del proyecto y aquí hay gente que está despedida injustamente, y los jubilados que están deseosos de pasar a la historia como los que participaron en el rescate de Pemex. Y que se diga de los que estamos activos, no entendemos por qué no somos tomados en cuenta. El presidente debe de saberlo, nosotros a eso venimos en este momento. A las 12 del día en Marina Nacional, en el frente de la torre de Pemex, le vamos a llevar el mensaje al director de Pemex y le vamos a decir, nosotros somos los que podemos ayudar en el rescate de Pemex. Nadie, nadie conoce mejor los procesos petroleros que nosotros. Como decimos, nadie conoce mejor su casa que el que la vive y nosotros tenemos 30 años de vivir en nuestra Casa Petróleos Mexicanos. ¿Su nombre? Silvia Ramón Luma, secretaria de Estilo y Análisis Petroleros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Primero que nada agradecer que le den la voz a los trabajadores. Sobre el tema del petróleo habla todo el mundo, hablan expertos, hablan diputados, hablan senadores, y a los trabajadores nunca se los escucha. Y creo que tenemos algo que decir, puesto que somos los que estamos produciendo a fin de cuentas los productos petroleros. Yo solo quiero decir que no somos un sindicato que le esté peleando nada al STPRM. El STPRM es un sindicato de trabajadores manuales. Nosotros somos un sindicato de técnicos y profesionistas, todos tenemos cédula profesional, la mayoría somos ingenieros y tenemos una materia de trabajo diferente al otro sindicato. Entonces somos dos sindicatos diferentes, nos respetamos mutuamente, pero no tenemos nada que ver con el STPRM. Y segundo, que los ingenieros petroleros hemos luchado mucho por la defensa de la empresa. Metimos hace dos años una demanda de nulidad de la ronda 1.4. 3.1. Hace 10 años metimos una demanda contra los contratos de seducción múltiples, gracias a los cuales se cancelaron. O sea, no solo hablamos, sino también actuamos, proponemos y entregamos al licenciado Andrés Manuel un proyecto alternativo de nación con todos los aspectos que se consideraron. Muchos de los cuales fueron retomados en el proyecto de nación de él, lo cual nos da gusto. Y lo único que queremos es que entendamos que si no luchamos por la soberanía nacional, este país se nos va a dar. De hecho, afortunadamente, gracias a este nuevo gobierno está detenido el desmatelamiento. El 2 de julio del año pasado ya no teníamos cómo subsistir en las resinerías y estuvimos a punto del paro técnico. Iban a parar las resinerías. Si no hubiera ganado este gobierno, si hubiera Pemex ya no existiría ni la CFE. Entonces, ya estamos aquí y lo único que queremos es decir, queremos apoyar y cuentan con nosotros hasta la victoria. Usted el día de hoy es activa. Sí, soy trabajadora, soy ingeniera de inspección y seguridad en la refinería de Tula, Hidalgo. Gracias. Gracias por, como dijo mi compañera, por darnos la oportunidad a los trabajadores de expresarnos porque no encontramos otro camino o porque dentro del gobierno no nos lo han dado. Le damos unas gracias a Sin Censura. De veras que hemos seguido todos los apoyos que nos ha dado. No es la primera entrevista que nos hacen. Encontramos un camino con ustedes. Ojalá y sigan en ese tenor apoyando la verdad. Nada más la verdad y le vamos a valorar y agradecer por siempre que fueron parte de la difusión de nosotros como un TIP y que van a ser parte para el recate de petróleo mexicanos a través de nosotros. Muchas gracias y lo que nos sigan apoyando. Si es por el bien de México, cuente con nosotros. Es por el bien de México y de los mexicanos. Nosotros luchamos junto con el presidente hasta devolver México a los mexicanos. No queremos corrupción en Pemex y en México. Pemex y en México.